Entonces vamos a hacer una chiquitita y más linda. Ya para eso les voy a retirar las materias para que ustedes toquen un requisito y puedan trabajar aquí la batería. Por favor, los materias, los desactivos, las unidades que hemos cogido aquí. Muy bien. Qué colaboradores. Gracias. Aquí tenemos que tomar las escenas. Pues, perfectísimo. Y las escenas, bueno, las escenas me han mandado los recogiendo juntos y todos los chicos. Ahí, déjame la licor. Aquí ya nos acompaña. Ya. La escena, la escena. Muy bien. Vale, la escena de esas escenititas de acá, mi mambo de las escenititas de acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Nadie se quedó con material? No. Ya, si no le va a escondar, yo creo que lo decidí. Te saco un apisito. ¿Sacó o no sacó? Muy bien. Aquí dice que le ponga su nombre y su año de básica. Esto es el nombre de cada uno de ustedes. ¿Y qué año de básica es para ustedes? ¡Cantero! ¡Cantero! Dice la primera. Grafica las siguientes centenas. Graficar quiere decir que yo voy a hacer como estos cajontitos de aquí, como lo quise la señora y la gente, este cajón con puro cual. ¿De acuerdo al número que me pide? Si me pide 200, ¿cuántas tengo que graficar? ¡Cantos! ¡Muy bien! Si me dice 500, ¿cuántas tengo que graficar? ¡Cinco! Si me dice 700, ¡7! Muy bien. En espacios pequeños, que no vamos a poner unas cojo, pero unas cojitas pequeñitas, ¿qué representa a la gente? Para que se presente a la gente, está comiendo la señorita aquí, dividido en varias partes, ¿no es cierto? Muy bien. Luego dice que una con una línea. Aquí la señorita ha puesto dos nombres, y aquí un semifón. Y aquí otros números. Entonces, señorita, como no sabe, a todos los dos al revés. Ahí van a poner bien a la señora. ¿Ya? Abajo dice que graficar no tiene nada, y tenga nada, pues. No hay unidad de las decenas de las decenas de las decenas de los números que están. Y más abajo dice que escriba en letras, las números que están aquí, 100, 500 y 900. Escribimos tal como leemos con las 5. Muy bien. Vamos a empezar a contar cuántos días. No tenemos muchos chicos que tienen que hacer, pero no tienen que hacer. ¿Ya? Ya que termina, ¿verdad? Y eso ha sido todo. Vamos a empezar a contar cuántos días. ¡Vamos!